Vamos a un enfoque distinto de lo que ha sido uno de los temas principales de la semana que fue la decisión de la Corte Suprema con respecto a los traslados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, los traslados, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Ayer el Consejo de la Magistratura se expidió sobre el tema, casi como una especie de recomendación de qué debe hacer la Corte a días de su fallo definitivo. Momento oportuno de escuchar entonces a Alberto Lugones, presidente del Consejo. Con él estuvo Alfredo Simón y vamos a escuchar el testimonio. El tema del traslado de los magistrados es un tema que viene desde el inicio del Consejo que en algún momento, más allá que el sistema de selección y designación de magistrados debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 114 y 99 de la Constitución Nacional. Esto es concurso público de oposición antecedente, luego enviar la terna vinculante al Poder Ejecutivo, luego el Poder Ejecutivo elige y de allí envía al Senado para que el Senado le dé el acuerdo. Este procedimiento normal, natural y que prevé la Constitución, en algún momento se advirtió que había supuestos de traslado, que tenían alguna razón de ser, algún supuesto de justificación, alguna razón de justificación. Y en consecuencia se armó un reglamento del año 2000, creo que el 155 del 2000. Desde ahí para acá, los traslados empezaron a convertirse en algo que ya era excesivo. El último tiempo, reitero lo que he dicho en muchos medios, medio que se convirtió en un carnaval de traslado. Así se hace toda una discusión, consideramos que había que chequear si se habían respetado las cuestiones prevé la Constitución Nacional para ser designado magistrado, advertimos que 10 de esos 38 no lo habían cumplido, como consecuencia de lo cual emitimos una opinión, el Consejo emite una opinión, considerando que había 10 magistrados que debían pasar por el Senado para poder estar legitimado en su función como tal. De esos 10, 7 se presentan, dan la respuesta y las razones que entendían por las cuales se los había trasladado y que justificaban ese traslado. Creo que muchos de ellos, no sé qué número, pero casi todos ellos, van a ser confirmados en el lugar que fueron trasladados, y hay tres que dicen nosotros no tenemos por qué pasar por el Senado de la Nación. Bueno, me parece que, o sea, pienso que es un error, porque probablemente algunos de esos tres hubieran sido ratificados en su lugar, y hay otros que no es tan fácil porque en realidad pasan a cumplir funciones que eran diferentes a las cuales habían en su momento tenido el acuerdo pertinente y que lo habían legitimado. Acá hay toda una campaña en la cual los medios intentan decir que todo lo que este gobierno hace está mal, no es un tema que a mí me compete, porque en realidad yo no hago política, yo hago política judicial. No entiendo por qué tanto afán de plantear que tres jueces hacen a la independencia del Poder Judicial. Hay 900, más de 900 jueces en todo el país que están jugándose el pellejo todos los días resolviendo temas de narcotráfico, resolviendo temas de tratas, resolviendo temas de contrabando, y se dice que solamente afectar a estos tres magistrados importa afectar la independencia del Poder Judicial. La verdad creo que estamos exagerando un poquito y debiéramos considerar las cosas de una forma un poquito más seria y con mayor manera de buscar que las cosas funcionen bien y no buscar que las cosas funcionen mal. Creo que no queda ninguna causa en Comodoro Pi que pudieran intervenir ellos relativo a la actuación de la doctora Fernández de Kirchner. En consecuencia, decir que se los removió porque no quieren que los siga juzgando, porque siga juzgando la corrupción, no me parece. Contundente Lugones, como también será en la segunda parte, fundamentalmente cuando se refiere a su relación con el presidente de la Corte Suprema. Escuchamos. Pueden ser designados de esta forma, estamos empezando a legitimar lo que era excepcional. Es decir, que lo excepcional pasaría a ser la norma y para qué motivo seguiríamos gastando plata en concurso o con todo lo que eso importa, con el Consejo, si en realidad se pueden hacer de otra manera este tipo de designaciones sin cumplir con lo que provee la Constitución Nacional. Yo creo que no existe motivo ni razón alguna para que se abriera el persalto y debiera ser rechazado porque no advierto el perjuicio que plantea mi interés de la Corte, ni mucho menos lo que plantean los colegas que quieren insistir de una manera que no puedo explicar ni justificar en quedarse en un lugar que conforme a mi criterio no es el lugar que corresponde. En realidad, respeto como jurista al doctor Rosenberg, una persona con la cual tengo buen trato pero no tengo por qué compartir y en el caso puntual no advierto que haya gravedad institucional. Me parece que tres jueces no hacen la independencia del Poder Judicial y nosotros en ningún momento cuestionamos ni pretendemos ni sugerimos la remoción de estos magistrados. Yo no acepto las presiones de los medios, para mí no hay presión. Los medios lo que hacen es crear un cultivo, un caldo de cultivo a los efectos de que la gente a la cual le están mintiendo, en muchos casos claramente le están mintiendo, pretendan que salgan a la calle a reclamar. Tampoco estoy de acuerdo que sea la sociedad toda que sale a reclamar. A ver, es un grupo de personas muy respetables, los respetos seguramente tienen razones y creen lo que le están diciendo, pero yo recuerdo con la marcha del licenciado que no sé qué cargo tenía Bloomberg, que había dos millones de personas reclamando por modificación de la ley penal. En realidad esto me parece que no alcanza ni por asomo eso. Yo soy un juez que entré al Consejo de la Historia para trabajar en política judicial para tratar de que el Poder Judicial mencione, mejore, funcione mejor, que haya un mejor Poder Judicial, que demos mejor respuesta a la comunidad. Y si quieren saber mi historia política, me pueden buscar que hasta el 16 de diciembre del 93, fue cuando nos corrieron, 96 nos corrieron de Plaza de Mayo, yo no había estado afiliado a ningún partido. Y ahí me afilié, y de ahí soy un viejo radical funcionista que cuando empecé a militar, cuando empecé a ser funcionario, tuve que renunciar porque no podía ser afiliado a ningún partido. Claro, si me preguntan si mi cercanía ideológica es con el anterior gobierno o con este, no cabe ninguna duda, este gobierno me parece mucho más cercano a la ideología que yo vengo de origen, pero eso no importa ser ni de un partido ni de otro. El presidente del Consejo de la Magistratura, en exclusiva en televisión pública, en el mismo tono o en la misma línea del escrito que ayer el Consejo presentó, incluso más enfático, días antes de conocer de la Corte Suprema el fallo definitivo, sobre los jueces Leopoldo Gruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. ¡Gracias!